Entonces, ¿qué hay que hacer hoy en día? ¿Cómo dice Sudbrach? En primer lugar, ser crítico con la propia religión, cosa que todavía no se permite demasiado. Aquí veo que sí, pero según donde no, no. No, no se pueden decir ciertas cosas. En todas las regiones de la Tierra, porque fusilan o ahorcan por eso, y el cristianismo o el catolicismo, pues es capaz de expulsar a cinco religiosos a la vez, aquí cerca, en Madrid, por ejemplo. Ya está. Porque ciertas cosas no se pueden decir. Está claro que hay que tener cuidado diciendo las cosas, como acabo de hacer con las sectas, y hay que decir lo positivo también. De acuerdo. Pero sí que es un peligro inmenso que el creyente, para nosotros, el cristiano, después de un curso de cuatro años de cristianismo, se quede aquí y diga, el cristianismo es este, este que practico yo y que me predica la Iglesia Santa Católica y Apostólica de Roma. Esto es una inmensa herejía. El catolicismo está aquí, sin duda, pero en marcha hacia mañana no estará aquí. Y pasado tampoco. Eso es fundamental. Porque aquel que hace esto y dice, no, 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 yo, para mí, lo que siempre ha dicho la Santa Madre Iglesia, lo cual es una inmensa tontería, porque la Santa Madre Iglesia nunca ha dicho lo mismo, no, no, no. Para mí, lo que siempre ha dicho, ah, sí, pues siéntate aquí, escríbeme, a ver si ha pruebas curso, ponme aquellas cosas que siempre ha dicho la Santa Madre Iglesia. Póngelas. No me vangas con tontería diciendo, el Padre es el Creador, Jesucristo es el Redentor. Eso no vale. Pues entonces diré, después de esto ponme dos puntos. Jesucristo es Redentor. Dos puntos. ¿Cómo se entendió en el siglo II? ¿Cómo se entendió en el III? ¿Cómo se entendió en el IV? ¿Cómo se entendió en el siglo XX? Y verás si hay cosas eternas o no. Sí que Cristo es Redentor, desde luego, pero cómo lo hemos entendido y practicado es diferente. De esto estoy hablando. Segundo, la Iglesia siempre ha dicho que el Papa es el Supremo Pastor. Sí, sí. Mateo 16, 18. Sí, señor. Lo ha dicho. Pero, ¿cómo ha entendido la Iglesia el primado de Pedro en el siglo I? En que el Papa no hizo ni una intervención, como lo hacía la de San Clemente. Segundo, ¿y cómo entendió el primado de Pedro en el siglo IV? ¿Cómo lo entendió en la Edad Media el Papa, Rey de Reyes y dador de coronas y quitador de tronos? Por ejemplo. ¿Cómo entendió la Iglesia el papado, el primado de Pedro, en el siglo pasado, con Pío Nono, cuando definió la infalibilidad? ¿Cómo entiende la Iglesia de hoy el primado de Pedro? Y de golpe de las cuentas dice, oye, pero aquí nunca se ha dicho lo mismo. ¿Cómo? Claro. Si estamos en camino. No lo queremos entender. La Lumen Gentium termina con un capítulo octavo que dice, la Iglesia peregrina es esencial de la Iglesia esta, y del hombre que la constituye, esto, ser peregrino. ¿Tú eres el mismo del día de tu primera comunión? Sí. Oye, que te saquen fuera, que huélese. ¿Cómo que eres el mismo de la primera? Tú, tú tienes las mismas ideas de Dios que el día de tu primera comunión. O eras un genio entonces, o eres ahora. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Pero si el hombre viaja siempre. Tu hijo sabe de matemáticas hoy, que tiene 20 años, lo mismo que sabía a los 7 años. O era un genio, o es tonto. A ver. Entonces, las cosas viajan. La Iglesia es peregrina. Bueno, y la Iglesia viene y me dice, yo soy peregrina. Y mientras peregrina la Iglesia, como tiene un walkie-talkie de esto, una radio, va transmitiendo y te dice, la Iglesia que viaja, te transmite y te dice, estoy viendo un lago. Y mañana sigue, estoy viendo un lago. Acabo de un mes. Estoy viendo un lago. Tú dices, pues es muy grande el lago, ¿eh? Pero al final, pasan tres meses. Estoy viendo un lago. Dices, esta me está tomando el pelo. La tía está sentada junto a un lago y siempre ve lo mismo. Porque está sentada. No es peregrina. Me ha engañado. Me ha dicho que es peregrina. Una Iglesia que ve siempre lo mismo, no peregrina. Está sentada. Ahora, aquel que te viaja, la Iglesia que viaja, dice, ve un lago. Y ahora te dice, estoy perdida por un pinar. Y después dice, ahora estoy en un hipopótamo. Dice, esta viaja. Esta viaja. Eso es. Bueno, pues está la Iglesia y este es el hombre. El paisaje cambia en torno a aquel que camina. Y no cambia en torno a aquel que está sentado. Eso es todo. Es tan fácil. Pero no, que no lo queremos entender, ¿eh? Bueno, ya digo, porque la secta es la solución. Te reúnes con cuatro o cinco, que piensan como tú. Te encierras en tu casa al calor del fuego y se pasa muy bien. No oyes hablar de política ni de economía, claro. Pero esto es una vida falsa. Esta no es la Iglesia ni es el caminar del hombre. Hemos dicho, pues, que las Iglesias son un peligro si se enquistan y te colocan dentro del quiste de forma que tú te inmovilices y seas fósil. Estas Iglesias ya son sectas. Segundo, hemos dicho que, siendo ellas el primer peligro, hay un segundo peligro que son las sectas. Y las sectas, ¿cómo hay que comportarse con ellas? Primero, entendiendo que, en principio, y en un tanto por ciento elevadísimo, son aprovechadas. A veces sin malicia del mismo que las inventa. Hay gente que se llama Cristo y se lo cree. Por tanto, la culpa no es de ellos, quizá. Esto dejémoslo, no juzgamos al hombre. Hablamos del grupo o del hombre como jefe de un grupo. Como esto se hunde, alguien dice, hay que inventar algo. E inventar algo. Bien, es un esfuerzo. He dicho que esto es laudable porque el hombre nunca se contenta con el destrozo o la caída de las cosas que se hunden. Bien, inventamos algo. Si yo me acerco a él, diré, cuidado, este puede ser un aprovechado, aunque él no lo sepa, para aprovechar el momento de desorientación para pescar en río revuelto. Yo voy con prevención. Segundo punto. Pero los sectarios tienen de ventaja que, como han aprovechado la caída, suelen retener grandes verdades que estaban por aquí dentro, que ahora están en crisis, en la crisis general. Se hunden, arrastrados por los andamios. Entonces, ellos salvan algunas de estas verdades y, además, suelen proyectarlas hacia el futuro. Es aquí lo positivo de la secta que he dicho. Puede ser un lugar donde se salven trozos del barco que se hunde y que, además, este lugar donde se salven trozos, no sé, leños del barco, sea un lugar de salvación. Si tú agarras de un leño, puedes llegar a puerto. Fíjate, gracias a la secta, ¿eh? La secta es un trozo del barco, no es el barco. Bueno, pues el barco se ha destrozado, se salva un trozo, la secta salva un trozo y te lo ofrece y tú te agarras y llegas a puerto, te has salvado. Eso es posible, eso es posible. Pero, ahora viene el segundo punto. Tú te acercas con prevención. A ver si me toman el pelo, ten cuidado. No escuches, ni atiendas, ni creas al primer sacamuelas que te ofrezca cosas en la esquina. Una vez que vas con prevención, estudiando el tema, perdón. Segundo punto. Cuando ves que te ofrecen cosas válidas, acéptalas. El trozo de madera que te puede salvar, acéptalas. Pero, fíjate bien, si la secta al ofrecerte cosas válidas te pide que te apuntes o que te alojes en situaciones sectarias inamovibles, aléjate rápidamente. ¿Ves? Si tú quieres ser de los nuestros, lo primero que vas a hacer es dar tu nombre y dirección y pagar una cuota de mil pesetas mensuales. La didaje del siglo I, principios del II, dice, si el profeta pide dinero, no es profeta. Eso es eterno, ¿eh? Eso es eterno. Las sectas son formas de enriquecimiento rápido. Cuidado. Te pueden así todo ofrecer una tabla, cógela. Pero si sientes que al coger la tabla la tienen atada con una cuerda, la tabla, y te dicen, tú si quieres viajar, vuelve para acá, paga el impuesto y pon la tabla aquí dentro que te llevamos nosotros. Eso ya no. Eso ya no. Y debe saberse. El futuro del hombre y de la religión vendrá, y está viniendo como veremos en la segunda parte, pero el momento actual es un momento de proliferación de sectas, tanto interiores como exteriores, y ambas son destructoras del hombre. El hombre está hecho para la gran casa que es el mundo, la aldea mundial en la cual estamos viviendo. Ante las sectas interiores a las iglesias o exteriores a las iglesias, cabe una postura esencial, la prevención. Pueden tomarme el pelo. Y de hecho, se toma el pelo hasta la muerte, a veces. Segundo, pueden ofrecerme algún resto del barco que me salve, entonces me acerco muy bien. Pero, si te ponen condiciones, y esas condiciones son constrictoras o constrictivas, que te recogen dentro de algo estable, en una estabilidad que te ata, no te apuntes. He dicho que esto es tan serio que una de las cosas que hace que las iglesias no estén en el centro es justamente la capacidad de erigirse las iglesias en centro. Tú buscas a Dios y te dice la iglesia, yo soy Dios. Esto es idolatría. La iglesia o la secta ha de decirte, tú buscas a Dios, yo te puedo indicar el camino, te puedo indicar el camino. Cristo ha dicho, yo soy el camino. No ha dicho, yo soy el ser, ¿eh? Yo soy el camino. Yo te puedo indicar el camino. Eso sí, has de caminar, entonces te puedes apuntar. Te puedes apuntar, pero ven como las iglesias de hoy tienen la severa obligación de ser sinceras y decir, creer es un camino. Y todo aquel que cree de verdad, está en un camino.